Muevete, muévete, búscame Muevete, muévete, ven y ponte a bailar Búscame, pierde el control Muevete, muévete, pon tu cuerpo a vibrar Búscame, siente el calor Voy a hacerte querer que digas Eres mi ángel, mi fantasía Quiero que tengas contacto con mi piel Quiero que sientas mi boca con la tuya Voy a hacerte querer que digas Eres mi ángel, mi fantasía Quiero que tengas contacto con mi piel Quiero que sientas mi boca con la tuya Solo quiero ser tu dueño Por toda una noche Nunca imaginé que el tiempo pudiera dejar de actuar Y por toda una noche Pasmado en tu cuerpo nos vio pasar Nunca imaginé que el tiempo pudiera dejar de actuar Y por toda una noche Y por toda una noche Pasmado en tu cuerpo nos vio pasar Mírame, siente el piso vibrar Siente el fuego quemar Mis manos tocan tu cadera, mis piernas, mi boca se acerca a tu piel Mis manos tocan tu cadera, mis piernas, mi boca se acerca a tu piel Solo quiero ser tu dueño Y por toda una noche Y por toda una noche Nunca imaginé que el tiempo pudiera dejar de actuar Y por toda una noche Y por toda una noche